Somos en el colegio de San Pañá y estamos en el marzo de la hora. Saludos a Oscar Mayer y Zona Escolar. Nosotros somos el colegio Jeferson. Y queremos mandarle un saludo a Zona Escolar y a Oscar Mayer. Y queremos mandarle un saludo a Zona Escolar. Y queremos mandarle un saludo a Zona Escolar y a Oscar Mayer. Y queremos mandarle un saludo a Zona Escolar y a Oscar Mayer. Zona Escolar y a Oscar Mayer. Zona Escolar y a Oscar Mayer.